A través del mecanismo Obrase por Impuestos, la empresa Corona entregó más de 4.500 millones de pesos a las instituciones educativas del Oriente, entre ellas todas las de Sonzona. La dotación escolar contempló la entrega de mobiliario escolar como sillas, mesas, pupitres, libros, así como mobiliario para restaurante y cocina. Estamos comprometidos con el desarrollo de las comunidades donde operamos. Creemos que la educación es un pilar fundamental para la construcción de nuevas y mejores sociedades. Es por ello que nos hemos dado a la tarea de impulsar y mejorar la calidad de vida de los estudiantes del Departamento de Antioquia a través del mecanismo de Obras por Impuestos. Así, nos convertimos en los aliados firmes y confiables para los territorios y grupos de interés. La dotación del menaje que llegó para el restaurante escolar es un aporte de manera significativa, muy fundamental para la institución educativa San Francisco, porque contribuye a una mejor base alimenticia organizacional en todos los proyectos que tenemos, como el de permanencia, que es el mismo restaurante escolar. Entonces los niños se sienten mejor atendidos a la permanencia de los estudiantes, al estado nutricional de ellos y al rendimiento académico. Sí, esta dotación permite aportar a los procesos educativos, pues ya que los profesores y nuestros estudiantes, a través del programa de alimentación escolar, pueden transversalizar algunos aprendizajes que se dan alrededor de las instituciones educativas. Este aporte a la educación es muy importante. Entonces todos estos utensilios que los han dado, tanto como cuchillos, cucharas, platos, mesas, sillas, ha sido muy útil para la institución y para toda la comunidad. O sea, excelente. Muchísimas gracias a todos por este aporte. Todas las instituciones educativas de Sonzón recibieron algún tipo de elementos, tanto en la zona fría como en el Magdalena Medio. Esta dotación aporta enormemente a la institución educativa. Nosotros somos garantes de los derechos de los chicos, de dignificarlos y de mejorar su calidad de vida. Y esta dotación llega justamente a fortalecer estos procesos que se han emprendido desde la institución. Gracias a estos aportes, mis hijos tienen mejores herramientas para su aprendizaje. El aporte contribuye al proceso pedagógico en la medida en que nosotros adquirimos dotación, tanto de biblioteca como de restaurante. El restaurante permite que los niños obviamente accedan a una parte de la alimentación más digna, ¿cierto? Los restaurantes escolares han sido espacios que han sido muy olvidados. Y a la hora de llegar a este tipo de dotación, pues obviamente los chicos gozan de un espacio cómodo y también las personas que manipulan los alimentos, pues van a tener los utensilios necesarios. En cuanto a la biblioteca, la puerta abierta para el mundo del aprendizaje está en la lectura. Entonces cuando pensamos en espacios como la biblioteca, estamos pensando en seres críticos, en seres lectores, en niños y niñas que obviamente van a acceder al conocimiento también de un espacio muy agradable. El proceso pedagógico se ve nutrido con la entrega de este mobiliario, dado que proporciona comodidad a los estudiantes, favorece el proceso educativo desde los ambientes de aprendizaje eficientes y esto permite que ellos tengan una mayor concentración y que puedan desarrollar sus actividades de una manera adecuada dentro y fuera de los ambientes de clase. Este aporte contribuye al desarrollo comunitario. ¿De qué manera? Pues impactó las 11 sedes de la institución, los tres corregimientos, todas sus veredas. Va a permitir que los estudiantes puedan disfrutar de un restaurante escolar preparado en sitio y además el agradecimiento de todas las comunidades donde impactó esta dotación. Contribuye de manera valiosa, ya que el proceso pedagógico se fortalece con todo este aporte. Tenemos entonces ya los materiales necesarios para que podamos obtener una adecuada alimentación de nuestros niños y agradecemos por este aporte de verdad y permite que nuestros niños también adquieran esos aprendizajes. Son más de 11.000 estudiantes beneficiarios de este proyecto, el cual ha sido impulsado por las empresas Sumicol y Alión, ambas pertenecientes al Grupo Corona. Nos llena de satisfacción seguir contribuyendo al crecimiento de las regiones, generando espacios confortables y de calidad para nuestros niños y adolescentes. Fueron invertidos más de 4.500 millones de pesos en la adecuación y actualización de la dotación escolar de las instituciones educativas. Estamos convencidos que estas mejoras locativas y de equipamiento tendrán un impacto positivo en la transformación y crecimiento académico de los estudiantes. Le seguiremos apostando a obras que permitan transformar las vidas de las futuras generaciones, teniendo la educación como eje fundamental para la construcción de país.